Todas iguales, todas iguales, aquí nada más. Esta, vamos a subir esta. Esta. No, no, no. Vamos a subir esta. No, claro que no. Una de esas, mira. Esa. Yo ya la elegí. Esa es donde la pones corazón. Es donde tiene el corazón. ¿Cuál? Esa. Ya le puso, esa es la bonita. Ay, Jessy, elegiste la más fea. Por eso salen tus fotos bien feas. Mira, pónganse ahí, les voy a tomar una foto chida. No estoy haciendo la peor. No, pónganse ahí, les voy a tomar una foto chida. Pero chida, que me va bien. Es que, ¿sabes qué? Se las voy a tomar en retrato. ¿Qué pasó? No tiene retrato. Es el seco. Ah, perdón. Ten, cuídamelo. Con permiso. Ahí va. Retrato. Este es el iPhone que le dio Campita a Uita la semana pasada. Ándale. Ahí va. Una, dos y... Eso, ¿ya ven? Con una que... Ahí está, mira. No, se nos ve todo, mira. Claro que es... No, toda. Mira, mira, mira el mandil, todo chueco. Amiga, sube la que te digo. A ver, ahí va, pónganse otra vez. Oh, qué chido, mira, se les va a gustar. A ver, yo se las tomo. En modo reflector. A ver, pónganse. O blanco y negro. Modo reflector. Aquí está. Y si te da más porque este fin de año sí encontrarás... Una, dos y... Tres... No, ahí está, ahí está. No se muevan. ¿Cómo le hago? Acércate. Ahí va. Una, dos y... No sale. Espérate. No, déjame eso. Traes un cabello en el ojo. No. No sale. Ahí, ahí, ahí. No le sé, Pablito. Ahí está. Nada más es una persona, no, amigo. Nada más es una persona, a ver. Ah, es nada más una persona. A ver, ¿cómo salió, Vita? Mira, dígale, Les. Ok, venga, pónganse. Ahí va. ¿Para qué? Ah, es nada más una persona. Una, dos y... Vente, Liz, vas tú. Ahí va, una. Una, dos y... Todo esto por solo 660%. Ya lo es un forro. ¿Ya lo tomé? ¿La subimos esto o no la subimos? Sí, es así, es así. ¿Qué es el camarero? Ve el cuello. Ay, siempre lo traes así, X. Qué fea. ¿Está delgadito? No, o sea, esto. Ese cuello. Ah, yo pensé que el cuello es Liz. No, esto, que se le sube. Pues así lo tiene, ¿qué quiere eso? Ve esto. ¿Por qué se te sube el cuello? Porque sí. Aquí está la foto de Jessy. Aquí está la foto de Vivita. ¿Quieren que suba esta? ¡No! Esta, esta vamos a subir. ¿Te la paso, amiga? No, y la gobierno... ¡Ya se fue! Ah, ya está, ya está. No, hagas mi trabajo, bye. No, no están padres. ¡Mole! Perdón, guardia. ¿Qué pasó a la orden? Adelante, te voy a pasar estas fotografías. ¿Cuál quieres que subamos? ¿Esta? 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 Ajá. ¿Esta? ¿O esta? Es que esa la puedo editar. Ajá. ¿La puedes? No, ¿todas? ¿Para qué? No, no, para que salga mejor. Bueno, multimeros, dale like. Ah, ah, ok, ok. Como así siempre, ya conocemos sus poses. Una que otra, una que otra. No le atinaron a Chica ni eso que era el cuerpo del señor. Uvita, es que tú debiste de ver atinado ahí. Es que no me acordaba que estuviera así de gordito. De señora. No, Uvita está aquí enamorada ahorita, o sea, no se acuerda de nadie. No puedo, no puedo. De este lado, estamos viendo como regalita.